El rector de la Universidad Autónoma de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, tomó protesta como integrante del Consejo Estatal de Protección Civil en la primera sesión de la administración del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. En entrevista, Gustavo Urquiza puso a disposición del Plan Tarea Popocatépetl las instalaciones de las unidades académicas en la zona oriente para utilizarlas como albergues en caso de una erupción del volcán Popocatépetl y aseguró que las instalaciones se encuentran en condiciones para utilizarlas en caso de una eventualidad.